Hace 20 años, entonces, que te consolidas, te consagras, 20 años. Llegaste con la suficiente juventud y experiencia, Fernando. Era el momento, ¿no? La vida fue muy sabia y el proceso tuyo fue completamente, digamos, lo que establece un programa de trabajo de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que fue el momento ideal. Llegué con mucha madurez. Llegué con un excelente equipo de trabajo, con mucho apoyo, no solamente de tu equipo, sino también familiar y que entendieran qué tenía que suceder. Creo que fue el momento ideal y que al final, cuando empieza sobre todo el último ciclo, el de Sidney, nunca vimos otro objetivo. Era muy claro lo que teníamos que hacer y yo creo que eso es también muchas de las vivencias que pasaste, ¿no? Previo. La madurez no llega nada más así. Barcelona tuvo que ver, o sea, Atlanta tuvo que ver, La Habana, los Panamericanos de La Habana tuvieron que ver, pero toda esa experiencia me dio la seguridad de que lo que estábamos haciendo estaba en el mejor proceso, ¿no? ¿Y los apoyos en ese momento impecables en todos los sentidos? Sí, yo creo que hubo mucha coordinación, hubo mucho entendimiento. A ver, siempre puedes decir que faltaba, ¿no? Porque no existe dinero que alcance, pero yo creo que también nosotros entendimos que tenemos que hacer un programa. La experiencia de Jorge Rueda, sin lugar a duda, en ese momento fue un factor importantísimo porque sabía qué era lo que se tenía que hacer como mínimo para poder llegar a una medalla. El apoyo de una vicepresidencia de clavados, de un equipo multidisciplinario, que era la comunicación que teníamos con Conade, que ya estaba desde, empezó el ciclo en 96 y en los últimos, en diciembre de 96 ya estaba conformado el equipo. Entonces, yo creo que ese tema fue muy puntual, fue objetivo y al final del día el resultado estuvo ahí, ¿no? Platícanos la competencia, por favor, platícanos esos momentos. Yo supongo que debe de ser un sueño recurrente, ¿no? El revivir dormido, medio dormido, pues ese momento de gloria, porque después de tu boda, después del nacimiento de tus hijos, pues ¿qué otra cosa hay que te satisfaga más que recordar ese sabor olímpico, esa medalla? La verdad es que es un momento increíble. Al final del día es por lo que has trabajado muchos años. Yo en realidad eran mis terceros Juegos Olímpicos, ¿no? Y yo creo que ya me lo merecía y el trabajo estaba hecho. 26 de septiembre, en la tarde de lo que es el horario de Sidney, desde que salimos de la villa, nosotros íbamos muy tranquilos. No hicimos nada que no hiciéramos todos los días. Estabas descansar, estar listos para la competencia, no inventar, no tratar de hacer otras cosas. Nada, estuvimos descansando, estuvimos viendo el vólibol de sala de mujeres, estaba compitiendo Cuba. Salvador Sobrino, que ahora es entrenador a Australia, pasó a saludar. En fin, nada fuera de lo común. Lo único que hicimos fue encerrarnos, y digo, tú mejor que nadie lo sabe, porque lo vieron alrededor de nosotros. Encerrarnos en nuestra chamba, encerrarnos en nuestra chamba, llegar, entrenar. Lo que sí es que terminando el calentamiento de la competencia, yo salí, y la verdad es que traía una cara de ya, o sea, ya que empiece esto, ya. Que se empiece la final. Y llega en ese momento Jorge Rueda y Jesús Mena, y me dicen, ¿cómo te sientes? Yo les digo, listo, o sea, yo ya quiero que empiece. Y Jesús me dice, con mucha calma. Me dice, tranquilo, clavado por clavado. Y Jorge me repite, me dice, siempre le hemos pensado. Son seis competencias, seis clavaditos de cabecita, nada más. Esa frase de cabecita, todos, todos los clavaditos la decimos, y desde que yo tengo esa razón, el primero que me le enseñó fue Joaquín Capilla, que decía, yo gané mi medalla en 56 la de oro porque caí de cabecita, no hice nada más de cabecita. Y entonces yo me voy, me siento en un lugar que tenía en un pasillo, y nada más empecé a escuchar cuando ya nos llamaban hacia la presentación de atletas. Cuando salgo a la presentación de atletas, veo a Jorge muy tranquilo, lo veo muy sonriente, y me dice, vamos a disfrutar la competencia. Ahora, ya muchos años después, platicando con Jorge, terminando de decirme eso, se lo tienen que llevar afuera de la alberca. No sé si te acuerdas que del lado de los medios, había como una lomita por atrás de la alberca, y le dicen ahí, ¿qué tienes? Y Jorge decía, es que este va a ganar, este baboso está tirando re bien. Y le decían, tranquilo, a ver, haz lo que quieras, ¿quieres fumarte un cigarro, ponerte a correr, haz lo que quieras? Y nada más decían que Jorge decía, y decía, pues para tranquilizarlo, ¿no? Porque si él llegara estresado, olvídate. Entonces, yo esa parte no la vi, ya nada más vi cómo lo metieron, estaba tranquilo, y la verdad es que fue una competencia que, como la pensamos, como la visualizamos, como sabíamos que se iba a dar cerrada, nosotros presionando atrás en el ritmo de la competencia, hacia el ruso Dmitry Sautín, que nosotros creíamos que iba a ser la cabeza, Shoni, que el chino era campeón olímpico de la 96, nosotros sabíamos que íbamos a llevar la presión, y que en eso no iban a poder aguantar ellos. Entonces, desde el primer clavado era estar pegados, y estábamos así porque en la mañana tiramos obligatorios. En aquel entonces se tiraban obligatorios, ahora ya no. Pero mis obligatorios siempre fue mi copo. Y mis mejores obligatorios fueron ese día en Sidney 2000. Nada más me llevaban, ni tres puntos me llevaban el primer lugar, por lo que nosotros sabíamos que los libres eran nuestra mejor arma, y el ritmo de competencia. Así que empezamos, y de verdad era clavado por clavado. Nunca pensé, la competencia completa era un clavado por clavado, clavado por clavado. ¿Llegaste a pensar en el oro? Sí, te voy a ser honesto. Creo que nunca trabajamos para pelear la plata. Siempre pensamos que íbamos a estar peleando el oro. ¿Con quién? Teníamos dos gallos que de verdad tienen medallas y récords mundiales, como era Shonny y Dimitri Zautín. Nosotros queríamos ganarles a los mejores del mundo, en la mejor competencia. ¡Qué momento, Fer! Ya 20 años, ¿no? 20 años. Rapidísimo. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas! ¡Cambio y fuera, camaradas!